Bueno, esta es la corbata. Allí arrancamos, cómo será lo que viene después, ¿no? Sí, sí, sí. Ustedes ven, esto es una corbata. ¿Qué tal, Fabio? Exactamente. ¿Qué tal, Hugo? Buen día. Detrás de esa corbata aparece Fabio Cuñoz. Detrás de esa corbata, por supuesto, siempre detrás de este grande, como el rey del compás, Juan Darienzo, que hoy lo estamos recordando por su nacimiento en 1900, ¿eh? Sí, hoy vamos a regalar la camiseta de Colón, o la camiseta de Unión, no la corbata de Darienzo. Te lo aclaro para que el público que está llamando... Imposible arrancarla del pecho esta corbata. ¿Ves cómo es la de Gardel? Saludos al maestro Romay. A Romay, por supuesto, ayer estuvimos conversando, charlando un muy feliz cumpleaños a Sergio, uno de los grandes cantores que tuvo y tiene nuestra Santa Fe, y que tuve el gusto de compartir varias veces escenario con él. Bueno, ojalá que se anime un día y se venga a cantar algún tantito a nuestro programa. Que venga, por supuesto. ¿De quién vas a hablar hoy? Bueno, vamos a hablar, como decíamos, desde el nacimiento del rey del compás, Juan Darienzo, este grande, ¿no? Que fue, es y será historia en el tango, como todas las grandes orquestas y compositores del tango. ¿Por qué digo en especial Darienzo? No porque yo sea hincha de Darienzo, porque me gustan todas las orquestas de tango clásicas, pero siempre hay una que uno se inclina, por supuesto, como todos los gustos, ¿no? ¿Y por qué digo la orquesta del rey del compás? El rey del compás se lo puso justamente, lo bautizó, quien fuera el príncipe cubano. ¿Quién era el príncipe cubano? El que conducía, el conductor, el animador del Chanteclerc. El Chanteclerc era un famoso cabaret de la época, de la época, de los años 30, donde Darienzo comenzó allí sus primeros pasos, hasta que en el año 1936, 35, lo llama la Víctor para grabar. Y allí comienza su gran carrera, en el año 36. Y en el 37 debuta en Radio El Mundo, y así, bueno, arrasa multitudes sobre todo, principalmente, antes en el sello Electra, cuando era el sexteto a los haces, también empezaron espectaculares grabaciones, como la Cumparsita y como la Puñalada, que fueron los más grandes éxitos de Darienzo, con este grande como Manos Brujas Rodolfo Viagy en el piano. Y ahora les traje una joyita, diría yo, una perlita, porque van a poder ver a un Juan Darienzo en plena dirección en la radio, antes la radio era con auditorio, la gente estaba en vivo, escuchando a los músicos. Ahí van a ver un fragmento de película, la van a ver a Diana Maggi, y van a ver dos gestos que fueron furor de esa película, dos gestos. ¿De Darienzo? De Darienzo uno, y de Francisco Canaro el otro gesto, que eran competencia, digamos, entre las orquestas. Y quiero que vean ese fragmento, porque se van a ver. Y después, por supuesto, de esta grabación, que se llama La Voz de mi Ciudad, así van a ver, desde el año 1953, este film. Van a ver luego, nos vamos a deleitar con la orquesta del Rey del Compás, así que ya vayan corriendo los muebles. Dale. Y los presentamos al Rey del Compás, Juan Darienzo, y esta joyita, Francisco Canaro y Juan Darienzo, y este film del año 1953. Hola, Maestro Canaro, ¿cómo le va? Mal, mal. Llegan los carnavales, y todo el mundo cree tener el éxito del año. No pueden tenerlo, porque está aquí. Ya sé. El amiguito ese de quien me habló. No se asuste. Venga, escuche lo que está tocando su colega Darienzo. Escuche. Ya lo tienen en el repertorio de los bailes de San Lorenzo. Y como le entregué esto, a su baile de ninguna par no irá nadie. Ja, ja. No me hagas reír. El año pasado, marqué todos los récords de entrada. En serio, Maestro. Piense que sería la consagración de ese muchacho. Usted que ayudó a tanta gente, no puede fallar. Bueno, bueno. Ya se me ganó bajo el dama. Delicia. Y a ver. Voy. Llego mi turno. Hasta luego, Maestro. Y a ver si le da suerte a mi amiguito. Más de la que tiene. Con una mascota como usted. Linta como para ser un santo. Y a ver si le da suerte a mi amiguito. Y a ver si le da suerte a mi amiguito. Y a ver si le da suerte a mi amiguito. Muy bien. Hoy dedicamos a Darienzo. Este espacio de tango. Aquí. En todo lo que pasa. ¿Cómo te sorprendió Andrea? ¿Por qué te sorprendió Andrea? Principalmente voy a decir. Realmente increíble lo que estamos viendo y escuchando del Rey del Compas Juan Darienzo. Andrea me sorprendió porque parece que me quiere sacar el lugar para el año que viene. Si es que sigue la continuidad. ¿Sabe mucho de tango? Sabe mucho de tango. Muy bien. Ahí está. Mucho. Bueno, una dedicatoria muy especial de este espacio también para Luciano, un gran tanguero, hincha de River, que está viendo nuestro programa. Y también para tu papá. Un abrazo. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias.